Que tranza hijos de su puta madre, aaaah no se crean, los trolleé. Ya en serio, como están amiguitos, yo aquí no mas guachando rucas, pero la tuya no la guacho porque no tienes, aaaah no te creas, te volví a trollear xd. Bueno mejor dejémonos de cosas y vayamos por un pan. El panadero con el pan, el panadero con el pan. Aaaah se me pasó el señor del pan, aaaah dejen activo el modo McQueen, pu chao. Hola don chui, me da un pan por favor, pero que no sea una dona porque de ese comía mi papá antes de irse de la casa y luego me pongo sad, espere, aaaah no mame don chui, que chingón le quedo el disfraz del chuec. Chinga tu madre, este no es ningún disfraz del chuec, como la venta de pan ya no me dejaba dinero, tuve que ir a robar gasolina y me quemé. Ja 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 no mames pero que pendejo, mejor vamos a bailar breakdance. Hijo, pero que chingados estás haciendo bailando con el chuec? Que no soy el chuec culeros. Papi, eres tu, por fin regresaste de comprar la dona, tantos años esperándote y por fin estás aquí, no lo puedo creer, gracias virgencita de Guadalupe. Así es hijo, regrese para poder estar siempre a tu lado, te quiero mucho, nunca te volveré a abandonar. En serio papi? No, ya me voy, ja 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 ja, te trollé. No, ya me voy. No, ya me voy. No, ya me voy. No, ya me voy.